¿Sabes esos días cuando estás triste? Sí, ninguna razón Tu cuerpo es pesado Todos frente a ti están ocupados Dar otro paso más yo no puedo Siento que ya estoy atrasado Pareces todo el mundo Ya, hay bachete velocidad en todas partes Yo de mi corazón ya hablo menos cada vez ¿Por qué yo he estado corriendo tan duro? ¿Por qué esto? Ya vuelvo a mi casa De mi cama Creo que fue mi culpa En la noche yo miro el reloj Casi doce Algo va a cambiar Probable es que no lo hará Pero eso hoy va a terminar Hay juntar Si las manecillas del mundo aguantar La respiración cero hay punto Oh, oh, y tú vas a ser feliz Oh, oh, y tú vas a ser feliz Te gusta esta nieve, ser junto, respira como el principio Oh, oh, y tú vas a ser feliz, oh, oh, y tú vas a ser feliz Cambiar todo esto, todo, es nuevo al acero en punto Lento me resbalo en los ritmos, no puedo hacer gestos sencillos Letras familia, desolido, si todo está en el pasado No es fácil, incluso si sigo, yo hablando conmigo mismo Es mi culpa, es mi falta, solo existe, viejo sin respuesta Ya vuelve a mi casa, en mi cama, creo que fue mi culpa En la noche yo miro el reloj, casi no sé Algo va a cambiar, probable es que no lo hará Pero eso hoy va a terminar Al juntar, sin las manecillas, el mundo aguanta La respiración, cero el punto Oh, oh, y tú vas a ser feliz Oh, oh, y tú vas a ser feliz Te gusta esta nieve, ser junto Respira como el principio Oh, oh, y tú vas a ser feliz Oh, oh, y tú vas a ser feliz Cambiar todo esto, todo, es nuevo al acero en punto Yo pongo mis dos manos juntas y rezo yo Sonreiré por mí, estar mejor por mí Cuando estacar, si aún termina, comenzará otra canción Espero ser más feliz Yeah, oh, oh, y tú vas a ser feliz Oh, oh, y tú vas a ser feliz Aguanta la respiración, dame palmaditos hoy Oh, oh, y tú vas a ser feliz Oh, oh, y tú vas a ser feliz Cambiar todo esto, todo, es nuevo al acero en punto Oh, 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 y tú vas a ser feliz